Capítulo 9 De un segundo a otro Naruto vio a su novia desaparecer y aparecer encima de él tirándolo al suelo y dándole un profundo beso en los labios Te extrañé tanto Naruto dijo Gaara abrazándolo Yo también te extrañé Gaara-chan dijo Naruto dándole un beso en la frente y abrazándola Ahora necesito pedirte algo dijo el rubio Lo que necesites te lo daré le contestó Gaara dándole otro beso con Sasuke e Itachi Sasuke iba caminando mientras temblaba con cada paso que se acercaban a la residencia de Temar y Kankuro Esto no pasó desapercibido por Itachi ¿A qué le tienes tanto miedo? Preguntó Itachi mientras se detenían frente a la puerta de una casa Itachi vio que Sasuke no contestaba ni mucho menos golpearía la puerta así que procedió a hacerlo él La puerta se abrió lentamente dejando ver a una rubia que miró a Itachi Hola soy, Itachi no pudo terminar de presentarse cuando vio como la rupia le daba un puñetazo en la cara a su hermano menor enterrándolo en el suelo y comenzando a golpearlo haciendo que quede muchos metros bajo tierra Cielos, a eso le temías dijo Itachi cuando vio que la rupia lo miraba por decirle esas palabras Lo siento no quise ofenderte, soy Itachi, el hermano mayor de Sasuke dijo el Uchiha mayor Pero tú, Sasuke quería matarte le contestó Temari Es una larga historia dijo Sasuke mientras salía del suelo con muchos moretones y sangre Tengo tiempo, y la próxima vez que tardes tanto en venir a visitarme te irá peor dijo Temari abrazando a Sasuke que le correspondió el abrazo haciendo una nota mental para pedirle a Naruto que lo traiga más seguido con su ira y sin ya que no quería más palizas Pasó una hora en la que Sasuke le contaba todo a su novia que escuchaba con mucho interés hasta que escucharon la puerta abrirse para ver a una pelirroja tomada de la mano con un rubio Sasuke, Itachi es hora dijo Naruto recibiendo un asentimiento por parte de ambos ¿Hora de qué? Preguntó Temari Oh cierto olvidé esa parte dijo Sasuke con una mano en su nuca y con una risa llena de miedo Le contó sobre la cirugía de cambio de ojos solo para recibir otra paliza en frente de Naruto que se reía a carcajadas de su amigo No volverás a olvidar nada dijo Temari mientras apretaba sus nudillos Claro que no amor, lo siento dijo Sasuke todo golpeado Bien vamos, Gaara consiguió a sus mejores ninjas médicos y yo los ayudaré Así pasó una semana luego de que se cambiaran sus ojos entre sí en la que no pudieron ver nada ya que tuvieron los ojos vendados Bien ya es hora dijo Naruto quitándole las vendas a Itachi mientras Temari hacía lo mismo con Sasuke Itachi se limitó a sonreír, ya podía ver bien de nuevo sin decir que se sentía poderoso Esto es increíble dijo Sasuke que ya no veía tan borroso Bien ya es hora de volver a Konoha y ver la información de Itachi sobre los Akatsuki que quedan Así el trío se despidió luego de un almuerzo hecho por Naruto prometiendo volver lo antes posible a visitarlas Luego de un día y medio de viaje en el que iban a máxima velocidad llegaron a su destino El corazón de Naruto se detuvo por un segundo solo pudo ver un gran cráter, su aldea estaba completamente destruida Los tres ninjas corrieron hasta el centro de la aldea para ver bajar a una persona desde el cielo El Hinchuriki del Kyuubi, a ti te estaba buscando, gracias por hacer esto más fácil Dijo un tipo con la capa de Akatsuki que parecía tener muchas cosas clavadas en la cara No sé cómo describir a Pine XD ¿Qué haces con ellos Itachi? ¿Acaso nos traicionaste? Preguntó el tipo Naruto, el Spine, el líder de Akatsuki dijo Itachi mientras veían a unos tipos parecidos al primero llegar y ponerse detrás de él Sasuke activó su mangekyou eterno cuando Naruto explotó en su aura amarilla destrozando todo el suelo a su alrededor Y haciendo que Sasuke e Itachi se cubran sus ojos ante semejante aura de poder e instinto asesino Este tipo es mío Sasuke, no te metas dijo Naruto mientras apretaba los puños Bien iremos a ver si hay sobrevivientes dijo Sasuke Ten cuidado Naruto, ese tipo es muy fuerte además de tener el dijo Itachi Tranquilo Itachi, Naruto podría con todo a Akatsuki el solo si quisiera Dijo Sasuke sorprendiendo a Itachi haciendo que se pregunte que tan poderoso era Naruto Tú, pagarás por esto dijo Naruto levantando la vista y dejando ver sus ojos rojos con una pupila rasgada pareciendo un animal Naruto se encontraba parado frente a Pine emanando poder y furia Bien, este es tu final dijo Naruto que se lanzó a Pine que simplemente levantó su mano apuntando a Naruto Shinra Tensei fue lo que escuchó Naruto antes de ser lanzado hacia atrás por una fuerza que no pudo ver Sin embargo Naruto era demasiado inteligente como para descubrir que Pine manejaba la gravedad a su voluntad ¿Entonces no podré acercarme? Preguntó Naruto alzando su mano Rasen shuriken Exclamó Naruto formando una rasengan en su mano al cual le salían aspas dándole el aspecto de un shuriken Naruto lanzó su jutsu a Pine sin embargo uno de los que estaban detrás se puso enfrente absorbiendo el jutsu Genial lo que faltaba, tendré que derrotarlo a él para usar ninjutsu Naruto simplemente sacó un kunai de tres puntas y se lanzó a golpear al camino preta el cual esquivaba todos sus golpes gracias a tener la vista de los demás caminos Naruto lanzó un tajo vertical con su kunai pero el camino preta lo esquivó moviéndose a un lado y lanzó un puñetazo a Naruto que lo recibió de lleno dejando caer su kunai detrás del camino preta mientras salía volando hacia atrás Eres débil para ser el hinchuriki del kiwi fue lo que dijo Pine para ver a Naruto desaparecer en un destello amarillo para después ver como el camino preta era destruido en menos de un segundo Un puñetazo de Naruto que no le dio tiempo a Pine de reaccionar ya que tomó su kunai de nuevo y lo lanzó al camino asura que intentó lanzar un misil para bloquear el kunai lo cual parecía salir bien ya que el kunai no llegó a su objetivo Sin embargo luego de la explosión del misil se podía ver a Naruto terminando sus sellos de mano Una vez más Futon Rasen Shuriken Y Naruto lanzó una vez más su jutsu el cual el camino asura saltó a un lado esquivándolo pero el jutsu de Naruto se expandió cubriendo una gran parte del terreno y atrapando al camino asura dejándolo destrozado Yaban 2 dijo Naruto mirando a Pine Bansotenin dijo Pine tomando a Naruto desprevenido y atrayéndolo hacia el donde el camino humano estuvo a punto de tocar a Naruto y quitarle el alma Sin embargo Naruto sacó de su espalda una mano hecha de chakra tomando de la cabeza al camino humano y aplastándola Pine intentó clavarle una barra de interrupción de chakra para inmovilizarlo sin embargo Naruto volvió a sacar un kunai bloqueando la barra de Pine y saltando hacia atrás para tomar distancia Kuchiyo se no jutsu dijo el camino animal invocando bestias enormes que parecían tener el Rinnegan en sus ojos también Así que eso quieres dijo Naruto haciendo los mismos sellos e invocando a los sapos de batalla para enfrentarse a las invocaciones de Pine Ahora sigamos con lo nuestro fue lo que Naruto dijo cuando un cien pies con Rinnegan en los ojos intentó atacarlo pero Naruto lo destrozó de un golpe haciendo que este desapareciera en una nube de uno Pine aprovechó esto para atraer a Naruto con todas sus fuerzas y clavándole una barra y diciéndole al oído Perdiste? Ahora muere en un susurro que el rubio escuchó Los sapos de batalla estaban inmóviles ante lo que parecía ser el fin de Naruto Sin embargo salieron de su sorpresa al escuchar como el clon explotó en humo y la tierra se rompía y ver detrás de Pine como un Naruto salía desde el suelgo golpeando al camino Naraka destruyéndolo para que luego giren a ver como Naruto le impactaba un Rasengan al camino animal haciendo que las invocaciones desaparecieran El camino Deba estaba sintiendo algo raro ¿Miedo? Preguntó el rubio con una sonrisa demoníaca Luego de eso se lanzó en Taijutsu contra el camino Deba que usaba su habilidad para atraer y empujar a Naruto según lo necesitara Pine al darse cuenta de que Naruto estaba a otro nivel lo empujó lejos con su poder de controlar la gravedad Shibaku Tensei fue lo que escuchó Naruto cuando un orbe oscuro fue lanzado al cielo que empezó a absorber pedazos del terreno y rocas enormes así como también empezó a arrastrar a Naruto Ahora se llegó tu fin dijo Pine al ver que Naruto terminaba atrapado con los demás restos de tierra y rocas formando una esfera de desechos enorme Sin embargo todos en la aldea por más lejos que estuvieran pudieron ver como salía el zorro de nueve colas pero de color dorado con líneas negras Imposible dijo Pine Responderé a lo que dijiste antes No soy un ser inferior dijo Naruto que estaba transformado en Kurama mientras hacía una mini Bijurama Naruto lanzó el ataque a Pine que intentó frenarlo con su Shinra Tensei pero este no esperaba que Naruto creara un Rasen Shuriken lanzándolo para hacer explotar la Bijudama en frente del cuerpo de Pine que solo recibió el ataque Naruto volvió a su forma normal bajando al suelo y acercándose a los restos del cuerpo de Pine Tomó una de las barras que quedaron esparcidas por todo el suelo y se la clavó en la pierna mientras entraba en modo sabio para descubrir la ubicación del que controlaba las marionetas Mientras tanto Sasuke e Itachi estaban buscando a todos los sobrevivientes y reuniéndolos en un solo lugar Todos se sorprendían y se asustaban al ver a Itachi el que masacró al clan Uchiha Sin embargo se tranquilizaban al escuchar a Sasuke decirles que todo estaba bien ya que ellos confiaban en el Uchiha menor En un momento Itachi se frenó luego de ver Naruto lanzar la mini Bijudama y el Rasen Shuriken Sasuke ¿Qué tan fuerte es Naruto? Preguntó Itachi Pues jamás he visto todo su poder pero estimo que podría acabar con al menos 3 aldeas El solo respondió tranquilo Sasuke ¿Estás hablando en serio? ¿Cómo es que aún sigue siendo tan bueno con tanto poder? Preguntó Itachi La verdad es que no sabría como contestarte eso pero yo lo alcanzaré te lo prometo Dijo Sasuke cuando empezó a ver como los muertos de la aldea empezaban a revivir ¿Eso es? Preguntó Itachi Una habilidad del Rinnegan Dijo Sasuke con una sonrisa Así que lo logró dijo Itachi Todos estaban en la parte donde batallaron Naruto y Pain para recibir a su salvador Cuando Naruto llegó a la aldea estaba más que sorprendido de ver como toda la aldea aclamaba su nombre Y decían que era el digno hijo del cuarto Okage Naruto solo pudo llorar con tanta felicidad Sin embargo ahora debía volver a poner en pie la aldea lo antes posible No es que esté preocupado de un ataque pues Sasuke y yo podríamos contra las 5 grandes aldeas juntas Dijo Naruto para el mismo Bien comencemos esto gritó el rubio levantando un puño para motivar a toda la aldea Toda la aldea estaba reuniendo a todos los sobrevivientes que habían quedado lastimados Itachi se encontraba buscando entre escombros cuando escuchó unos insultos debajo de unos escombros grandes Levantó una enorme pared de donde parecían venir los insultos solo para ver a Anko mitarashi maldiciendo en muchos idiomas Una ventana se había roto sobre ella y dejado su pierna y brazo izquierdo lastimados sin poder moverlos ¿Estás bien? Preguntó el Uchiha Mayor mientras movía su cabeza hacia un lado para esquivar una piedra que podría haberlo matado por la fuerza con la que fue lanzada Mírame imbécil, te parece que estoy bien Contestó una Anko muy furiosa Tienes razón, lo siento ya me voy Dijo Itachi dándose la vuelta ¿No vas a ayudarme maldito idiota? Dijo Anko aún más enojada Por supuesto, si lo pides por favor dijo Itachi tratando de ocultar una risa Vete a la mierda, cuando salga de aquí te golpeare dijo Anko enojada Si, mucha suerte con eso dijo Itachi haciendo girar su sharingan para meter a Anko en un genjutsu sin que ella lo notara Anko estaba enojada cuando vio a Itachi saltar e irse dejándola a su suerte Ese idiota, lo mataré cuando me libere dijo Anko cuando sintió una interrupción en su chakra Y todo se distorsionó para ver como Itachi estaba llegando con los ninjas médicos Con ella cargada en sus brazos al estilo nupcial Suéltame maldito idiota que crees que haces dijo Anko enojada Sabía que te enfadarías por esto, así que te puse en un genjutsu dijo Itachi dejándola en el suelo suavemente para que los médicos la atendieran Luego me agradeces dijo Itachi yéndose dejando a una Anko sonrojada por la sonrisa que le dio el Uchiha mayor antes de irse H.M. siempre me pareció linda, tal vez yo pueda, fue lo que pensaba el Uchiha mayor Con Naruto y Sasuke El duro se encontraba caminando por la aldea ayudando a la gente siendo alabados por las personas que los reconocían como sus salvadores Para luego irse a buscar sobrevivientes y presentar a Itachi a la aldea Salto de tiempo 3 meses Itachi se encontraba en un puesto de rango sonriendo mientras veía comer a Anko como si fuera una niña Ella había ayudado personalmente a construir de nuevo ese puesto Ya llevaban bastante tiempo saliendo como compañeros según Anko pero el Uchiha sabía que no era así Que tierna te ves comiendo Anko-chan dijo Itachi para su error cuando tuvo que mover su cabeza esquivando un kunai Que se enterró en la pared detrás de él Tierna, a quien llamas tierna maldito dijo Anko corriendo detrás de Itachi que salió del puesto a toda velocidad Eso no será suficiente pensó Anko lanzando serpientes desde su manga envolviendo a Itachi Sin embargo para su sorpresa este desapareció en cuervos Te veré mañana Anko-chan fue lo que escuchó Anko para girar su vista hacia un techo donde Itachi estaba saltando para irse Naruto se encontraba caminando por la aldea observando como la gente construía cuando sintió una gran explosión desde la puerta de la aldea Sin pensarlo dos veces soltó sus sellos y corrió a toda velocidad llegando justo a tiempo Ver como el Tsuchikage estaba parado frente a las puertas de Konoha con un enorme ejército detrás de él Y desaparecía Izumo y Kotetsu con su jutsu de elemento polvo Unos ambus se pararon en frente de Naruto sacando sus espadas para enfrentarse No, fue la voz fría que pudieron oír los ambus para ver detrás de ellos a Naruto apretando su puño con rabia Con que tú eres el Hinchuriki poderoso del que tanto se habla dijo Onoki mientras el ejército detrás del se tensaba No podrás con un ejército de 60.000 hombres sin agregar el elemento polvo que dominó totalmente dijo Onoki con voz arrogante Puedes apostar dijo Naruto sin moverse Estoy seguro de que no podrás preocuparte por nosotros y al mismo tiempo por el ejército que está atacando por la parte sur de Konoha Dijo Onoki riendo para burlarse de Naruto Onoki frunció el seño al ver a Naruto crear un clon que desapareció en un destello amarillo Para oír a Naruto contar en voz alta 5, 4, 3, 2, 1 Naruto terminó su cuenta regresiva para que desde el otro lado de Konoha se pudiera ver un humanoide violeta enorme con un arco y una flecha